Hey, somos las líneas que parten el mundo hermano, el meridiano, no, los tres Dile, no, 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 este fuego no se apaga, porque el infierno dejó, la llama en mi corazón No, 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 este fuego no se apaga, porque el infierno dejó, la llama en mi corazón Todo está bien, pero sabemos que llegó la hora, mi corazón sonríe y llora, porque sé que te tienes que marchar, que va, lo que gané, una familia pa' mí a toda hora, y aunque el tiempo corra mil por hora, partes de mí siempre serán, se quedarán Me enseñaron que el más viejo también es más cabrón, me enseñaron que es buen peto el que parece a mamón, me enseñaron que en Perú también hay buen corazón, y que puede ser salvaje pero es muy noble el halcón, me enseñaron que en la vida lo que importa es el amor, que no importa preferencias, el dinero ni el color, también que una amistad vale más que una discusión, se unieron todos los mundos en un solo corazón No, 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 este fuego no se apaga, porque el infierno dejó, la llama en mi corazón No, 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 este fuego no se apaga, porque el infierno dejó, la llama en mi corazón Y es que se siente, muy fuerte se siente, a pesar de ser distintos y de mundos diferentes se siente, representan a mi gente Y aquí en mi mente, los recordaré por siempre, y en mi corazón yo los llevaré eternamente Se siente bien, se sienten como mi gente Me enseñaron que el más viejo también es más cabrón, me enseñaron que es buen peto el que parece a mamón, me enseñaron que en Perú también hay buen corazón, y que puede ser salvaje pero es muy noble el halcón, me enseñaron que en la vida lo que importa es el amor, que no importa preferencias, el dinero ni el color, también que una amistad vale más que una discusión, unieron todos los mundos en un solo corazón No, 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 este fuego no se apaga, porque el infierno dejó, la llama en mi corazón No, 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 este fuego no se apaga, porque el infierno dejó, la llama en mi corazón No, no, este fuego no se apaga, porque el infierno 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 no se apaga, porque el inf